Bueno, dice aquí porque ha habido mucha preocupación con los militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que van para el gobierno a partir del 16 de agosto y una campaña que se ha montado de empleados que son de carrera, que solamente hay el 15.9% de empleados de carrera, o sea que de cada 100 empleados habrían 15 o 16 que están en la carrera civil administrativa, lo que indica que hay vacantes suficientes para llenarla, porque eso fue una jugada maestra que hizo el PLD y es correcto, déjenme decirle. Tiene que haber un Estado formado con gente capaces, con gente que estén preparados, como en los Estados modernos, o sea que independientemente a que un partido tome o no el poder, ahí hay gente que por su capacidad, no importa la simpatía que tengan, deben ser dejados en el cargo, porque hacen un aporte, no son botella, porque es que el PLD creó muchas nóminas de gente que solamente por ser PLDista cobraban en el Estado sin desempeñar ninguna función y con sueldo altísimo, déjenme decirle. Sueldo que, ¿te imaginas de que una gente en su casa ganando 500 mil pesos, 400 mil pesos? Una cosa verdaderamente extravagante. Entonces, una gran parte de las recaudaciones del presupuesto se iba in nóminas. Y para completar entonces había que hacer préstamos, por eso el país tiene uno de los endeudamientos más grandes. Y dicen que pasarán muchos años para poder resolver ese problema de la deuda pública, que está constituida por la deuda interna y la deuda externa, que sobrepasa ya el 50%, 53, 54% del PIB. O sea que cuando un país, el parámetro que ponen los organismos internacionales en términos de deuda es un 37, 38%, cuando ya se pasa de un 38% del PIB de deuda, ya hay problema en ese país, ya hay problema. Y miren que hay países que deben, y ahí es donde muchos se pierden en relación a la deuda, hay países que deben hasta más de un 100% de su producto interno. El propio Estados Unidos tiene una gran deuda, pero Estados Unidos tiene riqueza. Riqueza que puede compensar la deuda que tiene y le sobra muchísimo dinero y muchísimo recurso. Pero nosotros no tenemos esa gran riqueza. Y no la tenemos porque incluso no tenemos, porque muchas veces un país puede tener una gran riqueza natural. Pero ustedes saben cuál es la riqueza mayor que puede tener un país? El recurso humano, la preparación de su gente. Hay países que tienen muchos recursos naturales, muchas riquezas naturales, y viven en pobreza, y otros que no tienen riqueza natural, que no tienen minas, que no tienen una serie de buenas tierras, pero viven bien. Y no vamos a ir muy lejos, Israel. Israel es un desierto que ni llueve. Pero es un país que tiene un bienestar, independientemente del sistema político que ellos tienen, tiene un bienestar enorme. ¿Por qué? Porque tiene riqueza humana. Son gente educada, preparada. Lo mismo que pasa en otros países, Japón, por los problemas que tiene de que la tierra tiembla diario y es un país rocoso. Sin embargo, tiene una riqueza extraordinaria en sus recursos humanos. Y hay países que tienen mucha mina y mucho oro, mucho petróleo, y son pobres. ¿Por qué? Porque no tienen la riqueza de recursos humanos. Sus pueblos no están preparados. No tienen esa formación. Para que ustedes vean, muchos trucos que hay en la vida humana, en la vida de los países, países con una riqueza enorme y sus pueblos pasando hambre. Porque tienen gobierno de ladrones que no saben administrar bien, que no administran la riqueza que produce ese país en favor del bienestar de la mayoría. Y entonces viven una situación de calamidad. Muy lamentable eso, pero esa es la realidad.